Muchísimas gracias compañeros en estudio, me acompaña en la analista Héctor Becerra. El día de hoy los hondureños han amanecido con la noticia del caso Pandora, donde se les ha dado ciertos privilegios a los que estaban acusados. Bueno, yo creo que esperábamos una respuesta de esta naturaleza de parte de la jueza Lidia Álvarez. Hay que recordar que la abogada Lidia Álvarez es una persona militante del Partido Nacional desde hace muchos años y que obviamente llega a la Corte Suprema de Justicia como parte de una negociación entre los partidos tradicionales. Entonces, no nos sorprende esta decisión. Nosotros habíamos hecho un llamado a la abogada Lidia Álvarez para que se despojara precisamente de su camiseta azul y que se pusiera la toga de la justicia, pero creemos que en este caso no lo ha hecho y eso realmente es lamentable porque la población hondureña está esperando justicia y no nos van a dormir con este tipo de acciones por parte del Poder Judicial. Precisamente porque como analistas o como conocedores de la realidad hondureña, sabemos que estas personas se han enriquecido en el estado de Honduras y eso es fácil, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Probarlo precisamente porque en el Tribunal Superior de Cuentas hay expedientes que pueden ser investigados y que pueden ser estudiados para darse cuenta de dónde estas personas han obtenido tanta riqueza en el país. ¿El caso Pandora le estaría dando una pauta a la Maxi de que no se está implementando justicia o le estaría dando esa pauta de que en Honduras sí se está implementando la justicia? No, yo creo que es una respuesta, digamos, que amerita estudiarla con mayor profundidad, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que la Maxi como la UFECID están haciendo su trabajo, ¿no? Y la jueza podrá decir que ella ha tomado esta determinación de que estas personas se juzguen en libertad porque la legislación así lo establece o como ellos han manifestado, pues, de que esta gente no ha cometido lavado de activos o que el dinero que recibieron no sabían de dónde provenía, como queriéndole decir a la población idiota, pues, yo creo que cualquier persona de este país sabe perfectamente que los dineros que se utilizan en campañas proceden de las arcas nacionales. ¿Y por qué es un acto de corrupción? Porque el dinero de la administración pública está en función de un presupuesto y ese presupuesto es aprobado por el Congreso Nacional. Ningún dinero de una institución del Estado que ya tiene los rubros y las líneas presupuestarias establecidas puede ser desviado para otro tipo de actividad como una campaña política, por lo tanto, ese es un acto de corrupción y lo que ha hecho en este momento la abogada Lidia Álvarez es soslayar la evidencia que el Ministerio Público y la UFECID han presentado. ¿Un respiro para aquellos diputados que actualmente tienen requerimiento fiscal? Sí, todavía el pueblo hondureño no está vencido, ni la justicia tampoco. Ellos van a ser juzgados en libertad. Lo lógico era que fueran juzgados tal y como han sido, digamos, enjuiciados otras personas. Por ejemplo, tenemos presos políticos, es decir, que fueron apreciados y llevaron a una cárcel. Por ejemplo, se incautaron todos los bienes de la familia Rosenthal y ahí no importó, es decir, nos parece que la justicia debe de taparse los ojos y aplicarse de manera correcta. Y en este caso, a nuestro juicio, no se ha aplicado. Muchísimas gracias a Héctor Becerra. Hablando del caso Pandora y la noticia que los hondureños el día de hoy han recibido a plena madrugada después de que ya se diera un dictamen con respecto al caso Pandora. Compañeros, con esta información, retornamos a Estudios Principales.